Quien empieza a decirte, cuidado, viene, hay miedo, cuidado, terror, 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 baja el juicio crítico, las personas dicen, sí, por favor, hazme esta medida draconiana, que no es lo mejor del mundo, la verdad que me gustaría tener libertad, pero es antes que venga el enemigo malo, que puede ser cualquier cosa, cuando no es la capa de ozono, es el bicho tal, y cuando no son los enemigos que tienen esos ojos rasgados, o cuando no es el CO2, siempre hay algo a lo que hay que tener mucho miedo, para que tú bajes tu juicio crítico, y admitas, admitas una transgresión constitucionalmente, un derecho constitucional en tu libertad individual, esto es crítico, pero fíjense ustedes, vamos a ver, a explorar dentro de un poquito, que esta es una cuestión muy compleja, el grueso de mi interés y actividad está relacionado con las ciencias de la salud y con las disciplinas accesorias que hacen a la salud humana, desde la biogerontología hasta la biología tumoral, pasando por la bioquímica clínica, etcétera, pero esto es, esto es como medio elemental, es muy compleja la ciencia del clima, y todo esto vamos a verlo un minuto más, pero fíjense que las entidades como la EPA, Environmental Protection Agency, la EPA, acá en Estados Unidos, está de hecho imponiendo medidas draconianas sobre algo que no comprende, esta señora que ven acá, McCarthy de apellido, ha sido hasta recientemente la jefa, la chief de la Environmental Protection Agency, y ahora le hace una pregunta a un señor, un senador, y ella no puede ni responderla, yo se lo voy a preguntar un minuto, pero ustedes entiendan desde dónde, o sea, el cinismo, el descaro de esto, y la completa ridiculez que esto implica, porque estas personas no saben de dónde están paradas, no pueden, como pasó hace recientemente, en una perturbación epidemiológica que no mencionaré, donde individuos políticos que no podían explicar la tarea de quinto grado, sexto grado, sus hijos, de pronto, de la noche a la mañana, eran, se convertían en expertos en virología y epidemiología, yo he intentado poner estos, digamos, subtítulos que son automáticos, son medio pobres, pero fíjense lo que pasa acá, este señor, Ross Bakker, le está preguntando a la jefa, cuál es la tasa, o sea, qué porcentaje de la atmósfera es dióxido de carbón, escuchen esto. Let me ask you, what percentage of the atmosphere is CO2? What percentage of the atmosphere is CO2? I don't have that calculation for you, sir. Maybe you could tell us what your personal guess is on what percentage of the CO2. I don't make those guesses, sir. You're the head of the EPA, you don't know, you've based, you have all of these laws based, oh, we're going to get your staffer to tell you now. But you're the head of the EPA and you did not know what percentage, and now you are basing policies that impact dramatically on the American people and you didn't even know what the content of CO2 in the atmosphere was, which is the justification for the very policies you're talking about? No, that is. Well, thank you. If you're asking me how much CO2 is in the atmosphere, not a percentage, but how much, we have just reached levels of 400 parts per million. I think I was very clear what I was asking, and I was very clear you didn't know. So let me ask you if CO2, from what I have understand, is only one-tenth, or excuse me, one-half of one-tenth of one percent of the atmosphere, and you believe that this minimal tiny element, and by the way, only 10 percent of that, from what I understand, is actually man-made, and, of course, whatever you're suggesting and is being suggested as the basis for creating these, what we consider draconian controls, is that one-tenth that is man-made of the one-half of one-tenth of one-half of one percent, that that will have an impact on the weather to the point that it will actually impact people's health. The gentleman's time has expired. Thank you very much. Thank you, Mr. Warbacher. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. 8%, 5% y finalmente acuerdan ahí que es 5%. No es 5%, es 0,04%. Vamos otra vez. El contenido de CO2 de la atmósfera es 0,04%. Es menos de la mitad de una décima parte del humo. Entonces, y eso se supone que es lo que está teniendo en particular. Además, el CO2, que es lo que exhalamos los seres vivos y lo que absorben los seres vegetales, o sea, los animales exhalan CO2 y los animales inhalan CO2, básicamente una décima parte de eso se supondría que es producido por la humanidad en particular, en su conjunto, no solo por el cuerpo, sino por la actividad industrial, etc. Yo les he puesto acá este gráfico que demuestra en términos porcentuales. Tomemos por ahora una respiración profunda. Hace este ejercicio. Toma una inhalación profunda. Bueno, eso que tú tomaste ahí es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otras cositas. Vamos a desglosar ese 1% y es básicamente 0,93% de gases nobles, fundamentalmente argón. ¿Se acuerdan de gases nobles? Argón, freón, xenón, etc. Y 0,04%, o sea, la fracción de menos de 1% es dióxido de carbono. En el momento en que yo exhalo, hay más o menos un 4% de CO2, del volumen total. Pero eso no es lo que está en la atmósfera. Así que fíjense, entonces, la narrativa dice que, la narrativa oficial, que de todo esto que está acá, del 0,04% del contenido atmosférico total, esto es lo que está haciendo que las fluctuaciones climáticas se produzcan. Y todo este cuadro horroroso, lo que yo escuché con Joe Rogan en una entrevista, y te digo que si no sabes esto que sabemos, se te ponen los pelos de punto, porque se terminó esto. Acá hay que hacer algo, y acá hay que sacarse un pedazo del hígado si hace falta, hay que donar la mitad del sueldo como impuesto, porque es la única manera de sobrevivir. Punto. Porque en 50 años esto va a estar directamente hecho un infierno, la temperatura en el trópico es 50 grados Celsius, y 38 en Europa, con lo que se terminó la vida como la conocemos, el océano sube un kilómetro. It's all bullshit. It's all bullshit. ¿Ok? Todo paparruchas. ¡Suscríbete al canal!